¿Esto eres AJ? ¿Sí? ¿Gale? Herc, soy yo, ¿qué quieres? Estaba tras otra de las estatuas de Mono. Y tal vez me hayan... bueno, pillado. No, bórralo, me tienen preso. Tienes que sacarme de aquí, colega, me tiene el ejército. ¿Y cómo me estás llamando? ¡Bongo dos! Lo mejoré totalmente con una radio. Bienvenido a Radio Mono, te traemos solo los mayores éxitos. Leches, bien visto. La llamada de lo salvaje. Muy buenas a todos, niños y niñas. Bienvenidos a mi canal. Soy Nevermore78 y aquí seguimos realizando una nueva misión de parte de esos contenidos descargables para Farrakai 4. Una nueva misión de Hark. ¿De acuerdo? Ahora me piden encontrar a Hark después de contarlos lo que nos acaba de contar a través de radio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos a Hark con una ubicación marcada a 300 metros aproximadamente. Vamos a acercarnos. Mira la cabrita cómo corre. Mira la cabrita cómo corre. Vamos a coger... Nos va a venir bien, sí. Tenemos solo cuatro jeringuillas de curación. Entonces nos vamos acercando. Jeringuilla de curación fabricada. Bien. De nuestra caja, pero no me voy a entretener. A ver si podemos subir por aquí y llegar. La cabrita nos está siguiendo todo el rato. Vale, aquí arriba es. Perfecto. A ver si encontramos el camino. Por aquí. Perfecto. Muy bien. Encuentra a Hark. Vale. Vamos a ir con cuidadito porque no sé qué es lo que nos espera. Así que más vale prevenir. Vamos a bajar con cuidado. Con mucho cuidado. Vale. Vale. De momento ya veo unos cuantos enemigos. Vale. Buah. Tenemos a los... Yo le llamo a los ninjas estos, machos. Los ninjas de la muerte. Son los que controlan a los animales. Y a Hark. Pues lo tenemos ahí metido en una jaula. Cual animalico encerrado. Así que... Más vale rescatarlo. Vale. Esos son muy perretes. Estos... Estos... Los... Los amigos estos. Uh, 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 uh. Cuidado. A ver si le doy. Muere, tío. Qué cagada. Qué cagada. Qué cagada, tío. Uf. Que me han tirado un... Una granada. Ah. Oye, oye, oye. Apaga el fuego. Apaga el fuego, chicos. Venga. Tío. Mira, está el tío ese con las dichosas flechas que vamos, que me tiene la cabeza loca. Pero muere, tío. Muere. Y. Tenemos aquí una colección de enemigos bastante elegante, eh. No me he cogido por banda. ¡Bum! Vale. La verdad es que una cosa bastante sencilla la he complicado muchísimo. Vamos. Aquí. Cogemos esto. ¿Y esto aquí dentro? Pip, pip, pip. Eh, no se abre. Bueno. Se oyen ruidos... Rugidos de animales. Bueno, vamos a rescatar a Hark. Que lo tienen aquí. Vamos a recoger esta plantita primero. Por aquí. Aquí. Planta verde. Decuración. Perfecto. Vale, y ahora sí. Hark, voy a por ti. A tu hermano. Acabaste con los malos. Vale, pues entonces ven, tengo una idea. ¿Quieres salvar a todos los animales? No, solo a un elefante en plan simbólico. Por tamaño. Si salvas a uno es como si salvases a muchos de los pequeños, ¿no? Salvar a un elefante es como salvar a 500 monos. Haz tu magia con la pistola y yo lo liberaré. Qué bueno. Llegaremos desde el norte. Venga, hombre, venga. Defiende a Hark. Vale. Pues sí. Liberar a un elefante es como salvar a 500 monos. Vale. ¿Dónde está Hark? Allí. Vale. Vale, 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 vale. Bueno, ya llegan. Ya vienen. Voy a ver si puedo... ¡Uh! ¡Déjame mi vez! ¡Ah! ¡Aquí bien! Vale. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Más! ¡Fuera! ¡Qué bueno! ¡Abre la jaula del elefante! Serías un caballero y me ayudarías. ¿Serías un caballero y me ayudarías? ¡Vamos! ¿Sabes qué? Ya es suficiente. Vale. Deja de darme con la barba en la nuca. Tú mandas, tío. Este elefante tiene dos agujeros del culo, dos forros de las pelotas y cuatro bolas encima. Y tú te quejas por un pene. ¡Ay! No hablaba de tu pene. Es tu barba. Me pica. Aléjala de mi nuca. ¡Oh! Lo siento. Sin problema. ¿Entonces no te importa mi pene? Eso también. Aléjalo. Vale, colega. ¡Woohoo! ¡A tomar por saco! ¡Ya! ¡A tomar por saco! ¡Elefante! ¡Elefante! ¡Muerte por elefante! La verdad que de las mejores cosas que tiene el juego es el poder montar en elefante. De verdad. Es que es una gozada. Y embestir y acabar con los enemigos. ¡A tomar por saco el coche! ¡Venga! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Es una gozada! ¿Es original? Original. ¡Venga ahí a Cáscala. ¡Vamos! ¡Vamos Dumbo! ¡Vamos ese Dumbo! ¡Ese Dumbo asesino! ¡Vamos ahí! ¡Muerte por elefante! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Dumbo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Dumbo! ¿Dónde estás? Puente de Maya. Ubicación descubierta. Sí, ¿dónde vas tú con el cuchillo abajo? Anda que lo llevas claro. Como no lo uses para cortarse al chichón... ¡Toma! ¡Usa bien esta posición! ¡Bien! ¿A dónde vamos? ¡A la colina! ¡La estatua del mono está en una cueva! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, majo! ¡Ven aquí! ¡Ven a por él! ¡Aí, a volar! ¡Venga ya! ¡Vamos! ¡Qué gozada, de verdad! ¡Qué gozada lo del elefante! La verdad que en la aventura principal... ...lo he usado un par de veces solo. ¡Un rinoceronte! ¡Un rinoceronte! ¿Pudo atacar al rinoceronte? ¡Qué gozada lo del elefante! ¡Qué gozada lo del elefante! ¡Qué gozada lo del elefante! ¡He caído sobre el sacro! ¡Sobrevivirás! ¡¿Cómo lo sabes?! ¡Eres médico! ¿Estás cualificado para decirle a un hombre si sobrevivirá después de saltar desde un elefante y aterrizar sobre su puto hueso sacro? ¡No lo sabes! ¡Qué gozada lo del elefante! ¡Tengo que caminar, tío! ¡Ay, duele! ¡Duele mucho! ¡Qué gozada lo del elefante! ¡Está mejorando, llevas razón, probablemente viva! ¡Sí, estoy bien, la verdad! Debo admitir que exagere un poco. Tiene unas pintas de Junkie Hark Con ese chándal Deja Hark Tiene un ventaval de mierda hacia tu posición Tengo un enfrentamiento Mátalos a todos Yo no me bajo de mi Dumbo De momento ¡Ay, a tomar por saco todo ya, tío! Y encima es que hay un rinoceronte, que es lo mejor Que, que sin querer nos está echando una mano Es que es cojonudo, de verdad ¡Eh, eh, eh! ¡Ven aquí! Estos van a, van a ir barranco abajo Date la vuelta Dumbo Date la vuelta Vale, vienen más Por aquí El rinoceronte ahí Echándonos una mano ¡Qué bueno! ¡Vaya pareja! El rinoceronte y el elefante Vale, ahí a volar Ven aquí Que no te escapas Ven aquí Ven aquí A un elefante y a un rinoceronte ¡Vaya, a volar! ¿Os imagináis ir en un quad? Y que un elefante os envista O sea, es que es Es brutal 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 ¡Qué grande! Habla con Hark Y bueno Vamos a bajarnos Muchas gracias ¡Dumbi! ¡Eh, Dumbito, majo! Mira, bonito Dumbito ¡Dumbo! Vamos, arriba Nadie de Kira Ubicación descubierta Le ponemos un poco de salsa a la cosa Porque la hemos armado gorda Con una que alucinas ¿Ya estás en paz con los monos? Bueno, ya sabes Estoy a la vanguardia con los elefantes Pero los monos van a necesitar Más cuidados y cariños del viejo Hark Los monos están evolucionados Vale, por eso no hicieron El planeta de los paquidermos O Jumbo Kong O estallido con elefantes El tema está en los monos, tío Los monos Entonces cuando encuentre La última estatua Les haremos un Tattoo Hermanos 2 El regreso de Hark ¿Vale? Claro Puedo contarte Tú y yo aquí ¡Qué pavo! ¡Qué grande! ¡Qué pavo, chaval! ¡Qué pavo! Nadie de Kira Ubicación descubierta ¡Qué pavo, tío! La llamada de los salvajes Misión completada Aquí hay algo Aquí hay un cofre Lo vamos a abrir Tenemos para habilidades 5 Bien Pues vamos a Mira, vamos a completar esta Ya podían darnos un trofeo Y 10 Vale Entonces tenemos la jeringuilla Que permite infligir el doble de daño Pero también sufrirás el doble de daño Lo tenemos a tope Bien Nos queda Uno Que va a ser invertido en esta Vale Vale Vamos a echar un vistazo al mapa Porque supongo Que Aquí estás Esto quería ver yo Otra ubicación de Hark Vale Lo que vamos a hacer es acudir hasta allí Y ipso facto Bien Pues ya estamos llegando Al destino marcado La habilidad de eliminación con vehículos Es muy recomendable Es rara AJ Tío ¿Qué cosas? Estaba buscando la última estatua Cuando Te han vuelto a pillar ¿No? Más o menos Estaba fijando en un camión Para encontrar la estatua Pero Bongo 2 Se adelantó con los explosivos Ahora estoy atrapado En el camión en marcha Y no puedo saltar Porque aún busco la estatua Y como el conductor Se detenga ¡Bum! Plano espectacular A lo Michael Bay ¿A qué me suena esa trama? Oye Sé como Mickey Anu Sabes pilotar ¿No? Sé exactamente Donde hay un mini helicóptero ¡Vete al helicóptero! Vale Pues tenemos que ir al rescate de Hork Otra vez ¿Cómo no? Lo tenemos a 200 metros Nos ha contado una historia En tanto racambolesca Sinceramente Vamos Voy a coger este vehículo Os tomo prestado esto Amigos No prometo devolverlo Y vamos hasta allí Vamos a marcarlo Vale Estábamos muy cerca Muy cerca Muy cerca Vamos a ir por este Angosto camino Por aquí Vamos a ver si puedo bajar Saltar O Volar No, no, no Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate Porque me la voy a pegar con el coche Y no quiero Así que mejor Vamos a pata Vale Vamos a coger el arco Y nos amagamos aquí Y empezamos a marcar enemigos Vale Tenemos ahí uno Tenemos ahí otro Veo demasiados pocos Tiene que haber más Fijo, vamos Tiene que haber más Tiene que haber más Pero bueno, de momento Lo guay es que ha bajado el coche Se ha estrellado ahí Y nadie ha dicho Ni muy, vamos Lo deben ver todos los días Vaya por aquí A ver si Puedo evitar Que me vean Voy a acercarme por Por esa parte Por detrás Voy a acercarme por aquí Vale, vale, vale Encuentra el baser O buzer O buzer O como queráis No te muevas ¡Paz! Vale Encontré el helicóptero Voy a buscarte Tío, eres increíble Con mayúsculas Aún estoy buscando la estatua Pero no te olvides Tío No puedes dejar Que el camión se pare Que viene, que viene Vale El camión evidentemente Sí Nos ha dicho antes Que no se podía detener Y el baser Ya lo hemos encontrado Mira el huevo Estoy ajustando Vale Listo Calisto Yepa Vale ¿Dónde está? Que me despisto Vale Nos subimos Y Volamos Vale Localiza el camión Vale Lo tenemos Aquí mismo ¿No? Realiza una eliminación Desde el baser Contra el conductor Una eliminación Desde el baser Contra el conductor Desde el base Pues No lo pintan Muy fácil No, de conducción Automática Evidentemente Tío El conductor Está hablando por radio Y colocándose Quiere parar Para picar algo Aquí delante Rápido Vale Perfecto Reviéntalo Antes de que pare Tiene el bajón Tío Ah, vale Mierda, mierda, mierda ¡Oh, oh, oh! ¡Qué complicado hacer esto! Baja, baja, baja Baja, baja Vamos, vamos No, para allí, para allí Para allí Me he desorientado Me he desorientado Recarga, recarga, recarga Recarga ¡Ah! Va Venga, tío ¡No! El camino ha bajado Demasiado velocidad Y ha explotado ¡Ah! Pero es que no sé No sé cómo lo voy a hacer No sé cómo me lo voy a montar Para hacerlo Porque si la eliminación Tiene que ser Desde el base Vale, vamos Vamos a bajar No, no, no Sube, sube, sube Sube un poco ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Centrémonos Voy a salir aquí Y vamos Estoy desorientado Ah, rellenta el puesto de comida Leñe ¡Oh! ¡A la que tonto, tío ¡A la que tonto! Destruye el puesto de comida Pero si lo pone ahí Vale ¡Qué grande! Bueno, que no le entre hambre Y gaitas A ver Vamos para allí El camión bloquea la carretera Lo tengo Vale Está tu hermano No quiero parecer estresado Y tal Pero podrías interceptar El camión En plan Ahora Desde el base El contraconducto Ahora sí Ahora sí Ahora sí que sí ¡No, no, 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 no! ¡Que me he equivocado! ¡Ah, venga, venga! ¡Sube! ¡No, no, no, no! Me estoy comiendo Todos los árboles Venga, gira, gira, gira ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo he perdido ¡Venga, venga, venga! ¡Uy! Estoy perdida ¡No! ¡Ostras, pedrín, tío! ¡Ostras, pedrín! ¡Va, aquí no puedo! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Date la vuelta, tío! Bueno, vamos para allí Venga Vale, localiza el camión Lo tenemos aquí La eliminación Es que esto no funciona Palo Venga, vamos A reventar el puesto de comida Sin el bajón, tío Vale, vale, vale Detente Vale Perfecto, destruye el puesto de comida Mira cómo corre El dueño del puesto de comida Pobrecito A ver Venga, lo del camión Vale Pero está pidiendo ayuda Comprobaré la carretera Asegúrate de que no tiene más motivos para parar Vale 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 Sí Lo voy a intentar Uh Cuidado Joder Venga, venga, venga Vale Genial Genial Cómo Pero si estaba al lado Tío Si más rápido No puedo hacerlo Pero si es que más rápido No puedo hacerlo Voy a adelantarme Me voy a bajar No, es que si me bajo No me lo dan por bueno Porque tengo que Hacerlo desde el base Bueno, vamos a intentarlo otra vez A ver Yepa Te veo, gen Ni eliminación ni gaitas, tío Tiro en la cabeza Tiro en la cabeza Salta, salta, salta Salta o lo que sea Venga Nada Va a explotar Joder Otra vez Está costando esto, eh Está costando Está costando, tío Está costando mucho A ver si lo hacemos Vamos a intentarlo de nuevo Vamos allá Camión localizado Venga, 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 venga Venga, venga, venga Buah, sí, claro Buah, que me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Cuídate la Por aquí, por aquí Reviéntalo Tiene el bajón, tío Vale 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 Sí, hombre Venga, venga, venga A ver si lo conseguimos Corre, 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 corre Corre, corre, corre Mande la velocidad mínima Qué cabrones sois, tío Cabrones sois Venga, tío Acelera un poquito Pero no me pongas nervioso Anda Que bastante Tocas la moral A ver si no salgo Volando por el precipicio Qué bueno Esto es como la película Speed Donde no se podía Detener el autobús Pues igualito Bueno, bueno, bueno Lo que nos viene por aquí Bueno, bueno Venga Que queda poco A ver Sigue, sigue, sigue Voy Menudo Menudo follón Tienen aquí montado Los compañeros De la senda dorada Por los enemigos Venga Venga, por favor Que lleguemos ya Madre mía Lo que hay aquí Madre mía Lo que hay aquí Un montón de jacks Y nos hemos llevado Por delante a la mitad Lo siento Pero es que no me podía parar Amigos ¿Cómo? Venga 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 No te detengas No te detengas No te detengas Un elefante Y un lanzallamas Aquí ¡Wow! Corre 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 Escapa 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 Ahora para la derecha ¿No? Sí La derecha Venga Es que no llegamos nunca Tío Toma A volar Pajaritos Vaya viaje Le hemos metido a alguno Le van a doler las costillas Vamos Salta Sal del vehículo Sal del vehículo Sal del vehículo ¡Wow! Reúnete con Hawk Quedan dos enemigos Vale ¡Wow! La verdad La misión Ha sido Genial ¿Eh? ¿Me he quedado aquí Pillado ahora ¿O qué? Venga Lo que me faltaba Ha sido genial Lo de conducir El camión No poder reducir La velocidad Pero bueno Ha costado un poquito Lo de Detener al conductor Otra estatua de mono ¿Nos? Sí Nosotros Tatuermanos Uno para todos ¿Por qué sigues llamándome así? ¿Conectados por la tinta? No tengo ningún tatuaje Unidos Por la sangre Tengo tatuajes ¿Por mí y Jason? Por mí Y aquí me reservo la espalda Para mí AJ Triple J Triple amenaza ¡Toma! Mi nombre Empieza por A Detalles sin importancia ¿Vale? Eh... Te declaro El mejor Tatu hermano Que un tatuaje Que un tatu hermano puede tener Pero debo irme Debo irme a vivir una vida honrada Con mis compadres monos Como monje mono Suerte Voy a necesitarla Gracias Que colgado Que personaje De verdad Que personaje Genial Una sensación familiar Misión completada Bueno Bueno pues Creo Voy a echar un vistazo Al mapa Pero creo que Esa era la última misión De Hark Nuestro Peculiar Compañero En este En este DLC Así que bueno Una vez conseguidas Las tres estatuas de mono Que quería tener El peculiar personaje Pues Damos por concluido Este Este DLC Hemos terminado Con él Hemos conseguido Lo que queríamos Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por estar al otro lado